Te siento tan distante aunque te tengo enfrente No sé qué pasó pero eres diferente No quiero agitar un amor que no existe No quiero cambiarte si te decidiste Prefiero dejarte volar Cuando decidas amar acuérdate de mí Mi corazón se congeló esperándote a ti Porque estoy seguro que en el futuro Si decides enamorarte será de mí Para cuando llegue será diferente El tiempo me ha enseñado que hay que ser paciente Amor verdadero tarda en adquirirlo Y no se platica solo hay que vivirlo Prefiero dejarte volar Vale la pena esperar Cuando decidas amar acuérdate de mí Mi corazón se congeló esperándote a ti Porque estoy seguro que en el futuro Si decides enamorarte será de mí No me importa qué se aprobarte será de mí Cuando decides amar, acuérdate de mí Mi corazón se congeló, esperándote de ti Porque estoy seguro, y que en el futuro Si decides enamorarte, será de mí No me importa que sean horas o cien veces Me quedaré esperando a que vayas No me importa que sean horas o cien veces Me quedaré esperando a que vayas No me importa que sean horas o cien veces